Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Máster TISA. Mi nombre es Pedro López Roldán y soy el coordinador del Máster por la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi nombre es Marius Domínguez y soy el coordinador por parte de la Universidad de Barcelona. Mi nombre es Vanessa Maché y soy la coordinadora del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. Yo soy Sandra Faccelli y tengo a cargo la coordinación docente online del TISA. El TISA, el Máster de Técnicas de Investigación Social Aplicada, es un máster propio, interuniversitario, que impartimos conjuntamente en el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, con la colaboración del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. El máster te ofrece una formación online de posgrado destinada a todas aquellas personas de habla hispana, con el objetivo de tener un conocimiento avanzado de las técnicas de investigación aplicadas al campo de las ciencias sociales, además con un alto componente de profesionalización y de aplicabilidad de estas técnicas. ¿Qué te ofrece el Máster TISA? Te lo presentamos en 10 puntos. En primer lugar, el máster te ofrece una formación avanzada de posgrado y especializada en métodos y técnicas de investigación social, para satisfacer las necesidades tanto de conocimiento, de planificación como de acción de empresas e instituciones. En ese sentido, la formación del TISA está pensada para orientar la inserción profesional de graduados y graduadas, pero también para dar cuenta de la formación continua de profesionales y técnicos dedicados a la investigación social aplicada. El máster te va a proporcionar una formación diversa de las distintas metodologías aplicadas a la investigación. De un lado, la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación acción. Eso te va a proporcionar tanto el lenguaje conceptual, el aparato técnico y el programario informático, por el que después tú te vas a poder especializar según tus intereses particulares. Una formación especializada, pero al mismo tiempo abierta a todos los estudiantes de ciencias sociales y humanidades. Por nuestro máster han pasado estudiantes de sociología, ciencia política, economía, historia, psicología, comunicación... El conjunto de ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades son los propios también de este máster, que permite compartir unos mismos instrumentos y unas metodologías comunes. Llevamos 12 años impartiendo el curso, concretamente desde el curso académico 2003-2004, por lo que te podemos ofrecer una experiencia muy consolidada. Además, las dos universidades, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, ocupan posiciones muy privilegiadas en los principales rankings internacionales. Junto a ello, son dos universidades pertenecientes a dos de las principales redes internacionales de universidades, la red europea y la red latinoamericana. Tenemos, por tanto, un profesorado experimentado y especializado en los métodos y técnicas de investigación social, tanto del ámbito académico universitario como del ámbito profesional, de consultorías, de empresas de investigación de mercados, de instituciones públicas y del tercer sector. El máster te va a permitir optar por una doble vía, o en primer lugar realizas la formación de máster con los dos años completos, o bien optas por realizar el primer año y lo que vas a conseguir va a ser la diplomatura de posgrado. Eso te va a permitir poder contabilizar tu formación universitaria con otro tipo de actividades que puedas estar desarrollando. El máster tiene una vocación profesionalizadora, por lo tanto, el programa de estudios desarrolla competencias y habilidades que encajan con las actuales necesidades del mercado de trabajo. Además, te ofrecemos la posibilidad de desarrollar una práctica profesional en una institución o en una empresa. El colegio profesional buscará esta institución que se adapte a tus necesidades o intereses. La formación online fomenta el trabajo autónomo y se adapta a tus propios ritmos de aprendizaje. Rompe, en ese sentido, con la lógica tradicional de tiempo y espacio típicas de la formación presencial. Accederás al campus virtual de la Universitat Autónoma de Barcelona, donde encontrarás todos los materiales en la plataforma Moodle, preparada especialmente para los trabajos que debes realizar. Además, utilizarás el software de la UB a través del aula virtual de esta universidad. Vas a contar con todo el apoyo de la coordinación de los docentes y te será asignado un tutor para realizar el trabajo de fin de diplomatura o el trabajo de fin de máster. El máster se organiza en créditos y módulos a lo largo de dos años. El primer año corresponde a la diplomatura de posgrado y el conjunto de los dos años al máster. El máster ofrece cinco módulos. El primero común a la diplomatura y al máster corresponde al diseño de investigación y luego tenemos tres módulos que corresponden a la metodología cuantitativa, a la metodología cualitativa y a los seminarios de aplicación que se ofrecen entre el primer y el segundo año. Finalmente, un quinto módulo se ofrece en términos del trabajo final, tanto de diplomatura como del máster. A lo largo de tu formación tendrás ocasión de conocer diversos programas informáticos, entre ellos SPSS, ERRE, SPAD, UCINET, ATLASTY, programas que se complementarán con la formación más sustantiva del máster. Toda la información la podrás encontrar en la página web. La evaluación del máster se divide en dos partes. La primera es el 50% y corresponde al trabajo de fin de diplomatura o trabajo de fin de máster. El 50% restante corresponde al seguimiento de los módulos a través de diferentes trabajos prácticos. Animate. Anotate al TISA online. Para más información puedes consultar nuestra página web. O mandarnos un email. Gracias por tu atención. Y saludos desde Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!